Este lunes es 6 a las 8 de la noche por las cuestiones de trabajo para poder alcanzar a llegar al concierto. Se presenta Antonio Molina El Choro, que de hecho es el más joven de los tres. Se presenta en su espectáculo Solera 85, él nació en 1985. Le pone este título porque él me comentaba, es que de hace 10 años que fue la última vez que lo vi yo bailar en vivo, pues a la actualidad él dice, ha madurado mucho y en efecto, es un bailador que ya está siendo requerido por otros grandes bailadores, como el caso de Javier Barón, y tiene su espectáculo este Solera 85 en el que nos va a mostrar obviamente su evolución como bailador y pues es otra oportunidad más en el tema del baile, que este es el baile masculino, que bueno, comentando con el maestro Manolo Marín justamente, hay una diferencia muy grande y el papel que juega. Un hombre no baila como una mujer, tiene diferente, no solo en el escenario, sino es como en la vida. Realmente el bailador proyecta otra forma, entonces también es una oportunidad muy muy importante de disfrutar.